Namasté, hoy te quiero enseñar un mudra muy poderoso, se llama Ganesha. Es importante que tengas en cuenta que este mudra se hace en momentos que sientas estancamiento, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel de dinero, es súper sencillo. Vamos a quedarnos con la columna larga, puedes sentarte también en una silla, vas a llevar tu mano derecha por fuera, la izquierda por dentro, formando como una cruz. Entonces, entrelazas el dedo del agua, meñique, entrelazas la tierra, el anular, dejas libre el éter o el dedo de la cacha, entrelazas los índices, el dedo del aire, y queda libre pulgar para conectar y formar Ganesha. Ganesha representa la abundancia y la prosperidad. Aquí formamos las orejas del elefante. Conectas al corazón, respiras profundo, y puedes hacer este mudra todos los días, unos 2-3 minutos. Respira profundo, agradece y conecta con tu intención. Namasté.